Buenos días, bienvenidos al Salón Benítez, a este grupo de periodistas que como siempre amablemente se convoca ante cada demanda de esta segmentaría de relaciones institucionales que hoy en conferencia de prensa vamos a poner este anuncio que sabemos es muy esperado por la comunidad que ha participado de ese encuentro que se desarrolló en el mes anterior, en el mes de agosto cuando nuestro intendente y el decano de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste firmaron el convenio que se marca dentro del convenio general entre UNE y nuestro municipio. Allí en el mes de agosto habíamos firmado la concreción del dictado de la Diplomatura Universitaria en Gestión Cultural, Patrimonio y Museo para el Desarrollo Sostenible como programa de formación a término que cuenta con el reconocimiento oficial de la Universidad Nacional del Nordeste y es certificada en carácter de trayecto formativo. La Diplomatura en Gestión Cultural, Patrimonio y Museo para el Desarrollo Sostenible va a dar comienzo este mes en el último fin de semana, el viernes 27 y sábado 28 son los primeros dos módulos que tendrán continuidad también en el mes de octubre con otros dos módulos y en el mes de noviembre un par más para cerrar el año. Con esto estaríamos completando seis módulos. La Diplomatura Universitaria en Gestión, Patrimonio y Museo para el Desarrollo Sostenible tiene 12 módulos. Los seis restantes serán dictados en el mes de marzo, abril y mayo del año próximo. Así que, como les decía, es un programa de formación a término que cuenta con el reconocimiento de la Universidad Nacional del Nordeste, que va a estar siendo organizado por la Municipalidad de Sáenz Peña a través de nuestra Secretaría y que va a permitir a los interesados iniciar la inscripción a partir de hoy con una convocatoria que la iniciamos hoy, 12 de septiembre, y que pueden hacerlo personalmente presentándose en la oficina de ceremonia del protocolo del edificio municipal en calle 14, esquina 17. Allí se les entregará a cada uno las indicaciones precisas y contarles que la Diplomatura en sí va a tener un arancel mensual de 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos van a ser el reconocimiento a cada uno de los módulos. Es decir, que en total serán 60.000 pesos, puesto que tendrán que abonar 10.000 en septiembre, 10.000 en octubre, 10.000 en noviembre, y la misma continuidad en marzo, abril y mayo del año próximo. Esto quiero señalar, porque es algo que tiene que tenerse en cuenta, que dentro de este convenio marco, que afortunadamente afirmamos desde el Gobierno local con la Universidad Nacional del Nordeste, este curso, este cursado de la Diplomatura, este trayecto formativo va a tener un cupo. Ese cupo es de 50 alumnos. Este hecho es importante destacar, puesto que tenemos que tener en cuenta que conocemos la alta demanda de formación. Sabemos que nos han consultado numerosamente y esto va a hacer que el cupo sea muy limitado. Sabemos que inmediatamente, luego de esta conferencia, la gente se va a volcar a la inscripción. Así que les pediríamos que a todos los que están interesados puedan acercarse lo antes posible, como dije, a las oficinas de ceremonia y protocolo que están en el edificio municipal, aquí en calle 14, casi esquina 17.